La verdad que el día de hoy han sobrepasado todos los límites afectando el derecho al trabajo de todos los funcionarios de la Quinta Municipal amenazando a la gente, agrediendo a la gente, ingresando de una manera violenta a las oficinas por consecuente ya se ha sentado una denuncia en este momento por impedir el derecho al trabajo, por allanamiento, por instigación pública a delinquir por asociación delictuosa y por amenazas El señor Guerrero debe entender que más allá de sus caprichos hay un pueblo que está exigiendo a su municipio que el tráfico se mejore que la situación caótica que vivimos en el centro de la ciudad debe parar El señor Guerrero debe entender que no es solo lucrar y hacer plata para toda su asociación estamos hablando de una asociación que tiene alrededor de 1300 unidades y casi el 50% ha sido un desdoblamiento de estas unidades que hoy por hoy tienen el centro de la ciudad caótico y que sepa el señor Guerrero que no se va a retroceder un centímetro en esta política de reordenar El mandato del alcalde Johnny Fernández es que el tráfico y el caos que hay en el centro de la ciudad debe solucionarse Esto se ha hecho a través de estudios que se ha hecho por mucho tiempo se ha socializado con las diferentes líneas y casualmente los únicos que no quieren avanzar con un reordenamiento de la ciudad es este sindicato del señor Mario Guerrero que para lucrar y solo pensar en sus intereses económicos creen que la ciudad va a ser un carnaval que sepa el señor Guerrero que esto se acabó no va más, más allá de que se paren de cabeza pueden hacer lo que quieran pero esta ley y el reordenamiento va adelante y no vamos a retroceder un centímetro y si siguen con estas actitudes delictivas tendrán que responder a la justicia porque es la propia población la que nos exige como municipio que el tráfico se debe reordenar y debemos tener una ciudad ordenada y no por el capricho de unos cuantos vamos a poner en riesgo de los miles de accidentes que causan los señores de la asociación del señor Mario Guerrero por el caos que causan en la ciudad esto se reordena sí o sí